Dice, ajusta por el método de división de texto. Sí. A ver, ¿qué es? Javier, ¿qué tenía? ¿Tú has visto lo que tenía? ¿Y cuánto? Claro, es que yo ahora cuando me he dicho digo, denle cuatro. Bueno, pasa, pasa que te lo he dicho. Sí. Mañana lo has dicho, pero ¿y esto aquí o qué? No lo sé, tío. Es que... Da igual, yo vengo, si no toco mi café, si no me paso a estudiar mi café. No, no, no sé. Por el grupo yo digo la hora, ¿vale? A las cinco, a las tres de la mañana. Vale. Ay, ¿cómo era así, te da ya, hombre? Es igual, a las cinco de la mañana, para que hornoche la... Que hornoche la... Mi casa hace unos pocos, ¿verdad? Bueno, primero lo de siempre. Número de hostilación. Que son... Menos dos. Más uno. El... 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 Más tres. Aquí... Eh... Ocígeno tiene menos dos. Y aquí no tengo ni idea, lo voy a dejar para después, ¿vale? El... 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 Y a la vez, ¿qué es cambio? A ver qué cambia. Cambia ahí. El NO2 cambia. Pasa de NO2 menos a NO3 menos. Luego el manganeso. El manganeso. Es el elemento preferido de rastro. El vijan y ya no. Y ahora ya no tiene aguas y simales. Allí cogíamos. Donde había menos oxígeno poníamos agua. Desde que, ahora no. Ahora, te dicen dos maneras. Y yo lo hacía del método 1. Yo prefiero el método 1, guapo. ¿Tú qué dices? Método 1. Dice, dice, que esto es raro. Dice, donde haya más oxígeno, allá era donde había menos. O donde haya más, tú metes más todavía. O sea, que aquí hay uno de más, tiene que meter un agua de más. ¿Cómo escribe tu beso para acordarte? Tres menos dos, ¿cuántos tiene ahí? Y uno más. O donde haya más oxígeno, tiene que meter otro más. ¿Estás usando el móvil en mi clase? ¿Qué? ¿En el instituto te dejan? No, ¿a qué no te dejan? Por aquí tampoco. Que no tienes que mirar la hora y es mentira. Ya estás mirando la hora. ¿Qué y yo? Que no mientas, ¿vale? Qué delito. Entonces, aquí hay cuatro, aquí hay dos. Porque aquí hay dos más, pues meto otro dos a lo más. ¿Pero dos por qué? Porque así. Una porque tres menos dos es una. Primera regla. Donde haya más oxígeno, otro la definición y la meto otro más. Y ahora. Los H lo iguala con los H menos. ¿Vale? ¿Cuánto hidraron hay aquí? Dos, ¿no? Aquí tiene que poner dos más semen. ¿Cuánto hidraron hay aquí? Cuatro, ¿no? Aquí tiene que poner cuatro más semen. Bueno, yo voy a dar en WhatsApp, pero si vengo a tiempo y nada más, vamos a tomar en WhatsApp, no sé si vengo a tiempo y nada más, vamos a tomar en WhatsApp, no sé si vengo a tiempo y nada más, vamos a tomar en WhatsApp, no sé si vengo a tiempo y nada más, vamos a tomar en WhatsApp, entonces, ¿qué tiene que pasar para que pase? Menos 3 menos 1, tiene que perder 2 electrones, pero aquí tiene carga menos 1, aquí tiene carga menos 4, aquí tiene que ganar 3 electrones, ahora multiplico la de arriba por 3 y la de abajo por 2. Bueno, bueno, dice, me queda 2 por 3 es que, o sea, como 2 por 3 es que, o sea, como 2 por 3 es que, o sea, como 2 por 3 es que, o sea, 2 por 3 es que. ¿Vale? 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 ¿Cómo vas tú? ¿Cómo vas tú? Y ahora sumo dos. Bien. Si tienes las soluciones ahí. Mira. La puedo sumar, pero ya viendo cuántas bases tengo que poner. Por ejemplo. Si aquí hay 6, aquí hay 8, pon aquí a la derecha 2. Y aquí hay 3, aquí hay 4, pon aquí 1. ¿Para ello cuándo? 3N o 2B. Esto y esto no. Ahora pon 2MN o 4B. Y aquí queda base, menos base, menos. Aquí no queda base, aquí queda nada. Y ahora lo otro. ¿Eh? ¿Por qué no es así? ¿Eh? Porque prefiero que haces escribirlo otra vez. Como esto aquí, 4 y 13 se va a quedar uno así. El 16 y el 11 se va a quedar todo aquí. Para lo menos. Yo te lo escribí todo para que vea dónde salía. ¿Qué tal es? 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 Entonces puedo poner aquí 1. Ah, me lo ha hecho como lejos a la izquierda. ¿Cuánto te da? Puedo poner aquí un 3. Puedo poner aquí un 2. Puedo poner aquí un 1. Aquí un 2. 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 ¿Y eso? ¿Y lo de ayer? No sé qué más. A ver si es lo que no está buscado. Pero aquí no. Aquí está todo aquí. Un 2. Un 2.